A contar del sábado 14 de mayo a las 00 horas, el reloj deberá retrasarse en una hora. Tras un año en que no hubo cambios en el horario y se suponía seguiría así hasta el 2017, luego de los constantes reclamos de la comunidad por lo oscuro que estaban en las mañanas, sobre todo en el ingreso de escolares a sus establecimientos, este domingo 13 de marzo el ministro de Energía anunció que nuevamente se vuelve el horario de invierno. Medida que la comunidad recibió con opiniones divididas, algunos están de acuerdo, otros no. Pésimo, porque me levanto temprano a dejar a los niños al colegio y va a ser como el cambio es lo que más te echa a perder el panorama que uno tiene ya distribuido. Me parece positivo el que se vuelva al cambio de hora pensando que en las ciudades extremas del país, en el sur de Chile, el horario no era muy beneficioso por la oscuridad que había, entonces me parece que es positivo que exista esto, me parece errada la decisión en torno a tomar una decisión, luego cambiarle y volver a comenzar. A mí me gusta el horario de verano, porque uno se levanta con un poco oscurito, pero no tanto, y está más claro en la tarde cuando ya todos salen, que pueden hacer otras cosas y está claro, o sea, que dan ganas de estar afuera. Decisión que según la autoridad regional se tomó por diversos estudios realizados siendo el más trascendente el tema del ausentismo escolar y cómo afectó a los más pequeños, un efecto que un médico reconoció es efectivo e impacta más fuerte a los menores, aunque también trae consecuencias en algunos adultos. El indicador de ausentismo escolar, todas las cifras, por ejemplo, delincuencia disminuyó, accidente de tránsito disminuyó, pero el ausentismo escolar se vio un aumento en el mes de junio y eso de alguna manera está reflejando que hay algunos problemas con los niños pequeños, probablemente niños y niñas pequeñas, porque se levantan muy temprano y eso puede haber traído como consecuencia este ausentismo escolar. Los niños que han sido los más afectados y los que de una u otra manera han motivado dar pie atrás a la política implementada por el gobierno, que en definitiva se estaban despertando en la noche y en ese sentido teníamos niños más somnolientos con un ciclo de despertar más tardío y muchos de ellos obviamente llegaban durmiendo a sus colegios y les costaba mucho poder tener una concentración adecuada y poder tener un rendimiento escolar satisfactorio. A prepararse entonces y a estar atento a los equipos tecnológicos a que cambien antes o después de la fecha a la hora. El horario de invierno comienza el próximo 14 de mayo a las 00 horas, donde todos deberemos retrasar en una hora los relojes para el segundo fin de semana de agosto volver al horario de verano.